Hola, muy buenas a todos chavales, estoy recomentando que tal estáis chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 y mira quien tenemos aquí, a la Carnívora Unicornio, héroe destacado hasta el 20 de noviembre así que si no la tenéis subida al máximo, como es mi caso, aprovechad ahora porque sale muy poquito la Carnívora Unicornio así que yo diría sinceramente lo que os acabo de decir, aprovechar a jugar con ella a saco hasta que la maxéis porque ya es imposible conseguirla, es imposible, o sea a día de hoy es literalmente imposible conseguirla, vale así que nada, vamos a jugar un poquito de derrotar por equipos porque tengo una misión, he perdido un porcentaje de experiencia pero bueno, que le vamos a hacer, tampoco pasa absolutamente nada chicos y lo dicho, seguramente juegue por mi cuenta para maxear esta carnívora así que nada, id a bositos, vamos para allá, silenciamos a los guiris, espero que me salga con las plantas intentará cambiar, vale, ahí perfecto, vamos a ver que es lo que ocurre porque no es de las carnívoras que más gracia me hizo en un primer momento tras probarla no considero que sea mala, pero evidentemente va a haber mucha gente que quiera efectivamente aprovechar y subir de nivel esta planta tan, 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 tan codiciada se podría decir y sinceramente yo tengo la esperanza, que creo que no lo van a hacer, de que algún día la pongan a la venta pero bueno, ya sabes que solamente se podía conseguir si... si tenías nivel máximo en Garden Warfare 1 ahí estamos vamos a hacer algunas eliminaciones porque nos van a hacer falta me han stuneado, eso sí que es verdad no nos podemos meter bajo el suelo he zampado lo que no me tenía que zampar y ahora me da el zombidicata pues como tiene que ser, claro que sí quería zamparle por el lateral, pero al final no pude bueno, ¿qué le vamos a hacer? tenemos una misión de ganar derrotar por equipos y por eso pues todo, por equipos básicamente ¿podemos meternos bajo tierra? sí, pero habría que cambiarle su habilidad especial que es el dash este que tiene sinceramente yo prefiero cagar la verdad, no te lo voy a negar, pero bueno, puedes hacer auténticas cosillas chulas con ella como colocarte detrás de los enemigos y pegarles un buen zampao, básicamente ahí estamos muy pero que muy rica esa y ¿quién me está disparando? por ahí, cuidado que tienen ahí un zetamets muy muy rico tengo que pegarle zampazos porque si no, me podía haber zampado al zombidito pero realmente quería quitarle vida al zetamets sobre todo para ganar la partida y conseguir el multiplicador sinceramente venga, vamos para allá pero como veis claro, entre lo poquito que duran las partidas y todo esto, ¿sabes? pues es un poco locura ahí estamos vale, no ha querido que le reviva pues nada, no le revivimos tranquilidad muchísimo zetamets por supuesto porque el otro héroe destacado es el zeta 7 que mucha gente no lo tendrá porque a lo mejor no se ha comprado directamente el pack ¿sabes? bueno, por lo menos me lo zampo que el soldado de arriba me esté golpeando muy muy fuertemente pero bueno 4 bajas 590 puntos para llevar tanto tiempo sin jugar con la planta pues bueno más o menos está saliendo bien la cosa ¿podría salir mejor? sí, pero bueno también vamos ganando venga lo bueno que tiene este esta carnívora perdonad que toso es la movilidad que tiene es tremendo la movilidad que tiene es sencillamente brutal va, entro romerales venga seguir subiendo de nivel lo que podamos al final me eliminan ¿por qué? porque estaba el maldito lanzaguis antes en medio pero bueno 5 bajas 690 puntos gracias por revivirme compañeros hola tú que ha lanzado un pateo de zombidito ¿en serio? bueno hemos ganado la partida tampoco hemos conseguido hacer muchas cosas pero bueno hemos conseguido 5000 monedas que no estaba mal y el multiplicador 175 que nos va a venir muy pero que 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 muy bien con para subir de nivel la planta así que nada ha salido ahí uy que chulo por favor los caballetes ahí en la mano que chulo madre mía tú en fin vamos a ver 5 bajas que tampoco ha sido gran cosa sinceramente venga a ver a ver por favor que me toque oh los dos que me gustan por fin frankenflor y parcatorpe por fin por fin vamos a ver el lado bueno que ha tocado los dos que quería porque este el zombidito de la parcatorpe es buenísimo y frankenflor por supuesto al final el personaje no lo enseñé en la versión de pc pero a lo mejor lo vamos a ver en la versión de playstation vete a saber así que nada chicos vamos a ver que es lo que ocurre en la siguiente partida intentaré jugar con las plantas si me sacan los zombies pues cambiaré de equipo básicamente y a ver si conseguimos mejorar un poquito esta partida porque ya te digo que también es verdad que duelo por equipos pues es más complicado ¿no? por la propia lógica del modo que dura muy poquito bueno pues la propia mecánica básicamente vamos para allá sale otra vez policeo más un poco complicado para las carnívoras la verdad pero bueno eso es lo que hay es lo que hay así que vamos para allá venga lo subo para subir de nivel rápido evidentemente tener el por dos y jugar en absorción de territorios sin lugar a dudas es como más rápido vas a subir al personaje partida más rápida más posibilidad de hacer eliminaciones lo típico pero sobre todo el por dos macho está la cosa un poco ahí un poco chunga vamos a hacer el el dash ya sabéis que este este personaje está inspirado en Peggle o que también es subido al canal por cierto tanto el uno como el dos no subía al final el de móvil guay están disparando por ahí ay digo si le digas si le doy de móvil por delante yo creo que me elimina porque no sabía si tenía la vida entera o no había bastantes zombies pero bueno tenía que arriesgarme intentar hacer el zampao a ver si me lo comía aunque sabía que iba a caer ¿sabes? pero bueno no pasa nada vamos para allá y lo importante ya te digo que es subir seguramente intentaré darle un poquito más de caña en estos vídeos que suba de Garden Warfare con esta planta porque evidentemente quiero subirla como comprenderéis además hace mogollón de tiempo que no la vemos en el canal pero muchísimo tiempo o sea que guay mira la canter derrota compartida ahora mismo what ahí estamos intentando hacer zombidicata me ha dado la sensación ¿por qué siempre se junta otro zombidito ahí al lado y siempre es el mismo tío me ha vuelto a eliminar otra vez que rabia tío me he pasado de iba a decir de frenada pero bueno vale existencia de pringue porque sabía que se lo iba a cargar así que mira dentro de lo que cabe algunos puntitos más hemos conseguido lo bueno es que tienen sus habilidades un cooldown bastante corte la verdad eso es lo bueno que tiene esta planta por eso digo que la movilidad en esta planta valga la redundancia es súper importante es súper importante bomba la doble por fin por fin la doble ahí uy macho me ha llovido de todo me ha llovido de todo bueno ya tenemos la misma puntuación y todavía queda bastante de partida queda un poquito más de la mitad así que dentro de lo que cabe guay lo que pasa es que este mapa tío como es tan grande pues tardas mucho en llegar y tienes pocas probabilidades porque como no te puedes meter bajo tierra estás más vendido que de costumbre pero zampo que me elimine al final me he hecho la doble loco al final me he hecho la doble genial 840 puntos yo no sé como no me he eliminado tío con los saltos y estaba súper pegado pero súper pegado cuidado que nos remontan eh cuidado cuidado cuantos tenemos 7 a ver si podemos hacer 10 por lo menos 10 bajitas estaría guay sabes con esta planta en este mapa sobre todo pero claro como los zombies se están juntando y como no me puedo meter bajo tierra lo tengo complicadillo eh a no ser que les pille ahí en plan guay con los mordiscos y eso ahí estamos eso era lo que quería no wow toma ya chaval al final mira pringue y me he zampado al otro me quieren revivir les voy a dejar porque hace falta muchas gracias compañero te lo agradezco mogollón te lo estoy tocado eh uh que bueno tío no había un me ha parecido ver un z match vale perfecto me han dado a mi te quiero revivir pero es que creo vale vale gira de frente al final ha sido wow que grande chaval que grande esos girasoles y ganamos otra vez y ganamos otra vez chicos perfecto en esta ocasión hemos conseguido las bajas así que está guay al final ha salido bien hemos hecho ahí unas cuantas dobles seguidas y ha estado interesante desde luego y los girasoles han conseguido revivir un montonazo ahí estamos 11 bajas chicos 11 bajas carnívoro unicornio dándole cañita a saco chaval a saco ahí estamos 1365 puntos o sea que contento con el resultado desde luego hemos conseguido los objetos está todo de estado ahora mismo de verdad de lujo o sea chapo sabes ahí re que te viene además es que como las partidas duran tan poquito en duelo por equipos está muy interesante sinceramente y me ha gustado la partida me ha gustado porque guay guay las cosas como son madre mía me duelen un poquito los ojos hoy no sé por qué me duelen un poquito me escuecen pero bueno que le vamos a hacer cosas del cuerpo humano en fin por eso veis que si a lo mejor tengo la mirada como si estuviese no estoy dormido pero como si estuviese dormido es porque me molestan los ojos y no sé muy bien por qué pero bueno en fin fábrica Z vamos a echar otra porque si porque si y ya está me apetece echar otra y vamos a echar una tercera partida hoy porque si déjame cambiar déjame cambiar por favor déjame cambiar que me apetece jugar con la carnívora déjame cambiar por favor nadie quiere cambiar nadie quiere cambiar conmigo por qué compañeros no te fallaré somos compañeros siempre estaré aquí si me necesitas vale pues nada no me quieren ala a tomar por saco pero nada vamos a jugar con el zombito Z7 que es el otro héroe destacado vale vámonos dios mío cuando le voy a cambiar el casco este por favor o sea por favor necesito que le cambies el casco de verdad te ha gustado carnívora te ha gustado eh ha estado bien eso pero ah mira ahí estamos hoy me eliminó tío claro como hay tantas unicornios y pueden hacer el dash fíjate 9% uh puedo cambiar es que quiero cambiar quiero cambiar porque quiero jugar con la unicornio macho venga va no es por otra cosa eh aunque voy a conseguir menos monedas pero me da igual quiero jugar con la unicornio las monedas me dan un poquito igual ahora mismo la verdad pues nada no ha pasado nada chicos eh que fallo tío como ha fallado eso menos mal que recarga rápido menos mal tío le pillaré desde aquí arriba o se la van a encargar ya wow genial tío me pude vengar ¿qué haré? venga va que me eliminen da igual es que tardo un montón en zampárselo tío tardo un montonazo menos mal que me he cambiado porque enseguida se ha llenado la partida ahí estamos ya os digo en estos vídeos le daré un poquito más de preferencia a la unicornio yo creo que nadie se puede quejar en eso porque es que no la hemos visto tío no la hemos visto desde hace muchísimo tiempo ya la echábamos de menos ha salido súper pocas veces pero es que desde la última vez han pasado meses pero pero una cantidad de meses bestial vaya vuelta más tonta he dado por cierto bueno que es asistencia de pringue tío bueno 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 la ansia bueno la ansia tú vale menos mal cuidado chicos es que el pringue se carga tremendamente rápido wow aliado salvado que me dices tío pues nada se queda ahí arriba vale me lo he zambado vale genial gracias oh no el veneno ah oh al final me golpeo tío 6 bajas venga 895 venga venga ahí estamos vamos a ver me gustaría hacer otra vez 10 me gustaría que lo consigas otra cosa pero sería tremendo otra partida así con 10 estaría guapísimo vale va eso se lo zampan no voy a poder hacer nada ahí que me cuentas loco bien oh que pena oh tío va a ser muy difícil hacer las 10 pero hemos hecho ahí una una doble irriguiña esto está difícil para hacer las 10 está difícil no sé que haga yo las 3 últimas ahí en plan a lo bestia sería un poco un poco complejo vale se puede hacer te imaginas que se lo quito me parto yo lo que quiero es que me persigan ay en serio casi tío yo creo que si hubiese podido hacer ahí una doble bien baja pero bueno así ha salido una buena partida también es verdad que hemos perdido bajas por el cambio bueno ya me entendéis por haber estado al principio con los zombies porque no me ha dejado cambiar pero bueno han salido otras partidas bastante interesantes para ser carnívora en muy poquito tiempo que tenemos en derrotar por equipos han estado muy pero que muy bien 1075 puntos está bastante bien superar los 1000 puntos en derrotar por equipos con una carnívora me parece guay la verdad y si hemos quedado en positivo en las 3 además o sea que perfecto y hemos subido unos poquitos niveles con la unicornio chicos espero que os haya encantado que os lo hayáis pasado muy bien si así ha sido por favor no dudéis en darle al botón me gusta justo abajo el vídeo y dejarme en los comentarios que os ha parecido un saludo chicos nos vemos y hasta el próximo episodio chao